Pues ahora sí, aquí estamos ya por fin, vamos a hacer el directo de Lev, que ayer no se hizo ninguno, no puede ser, bueno, ya os lo he explicado el directo que hemos hecho en la tarde, vuestra mañana de América para muchos, de Conan Exiles, que los que ya lo sabían de ayer del Discord, y los que no lo sabían o no lo saben aún, ayer me tuve que tomar el descanso de no hacer un directo porque estaba realmente agotado, realmente agotado, totalmente, eso pasa una vez al año. Espero que me pasen más, pero estaba muy agotado, pero hoy no, así que chicos, nos vamos a jugar, bueno, hoy no, hoy estoy mejor, algo estoy mejor, creo que se me nota, o por lo menos yo me lo noto, y obviamente tengo muchas ganas de jugar Left 4 Dead, un día, aunque sea el año, ya me parece extraño, y rima y todo. Chicos, nos vemos en el canal que está en la descripción, en unos minutos, que suba esto, lo veáis, y los que lleguen a este canal, al grande de 5.400 suscriptores, que sepan que cada día emitimos, menos ayer, menos ayer, emitimos cada día en el canal de la descripción, ahí, en Alex, Subaru, Ciencia y Tecnología. Nos vemos ahora, ahí tenéis el enlace, hasta ahora. Chao. 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 Chao.